Dos canatas, una flor, solo que era de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta es la que yo, le mandé con tres amores Pero hoy día no la encontré, mi cara se regresó La primera carta dice que Dios quiere su amor Era nuestro sueño y que ese sueño terminó La segunda carta dice que Dios quiere su amor Desde el pobre en este mundo, pero hoy día no la le dio Desde el pobre en este mundo, pero hoy día no la le dio Cuando estoy solo contigo, me ha pasado contemplar El deseo de tus ojos y tu forma de mirar He buscado tus labios rojos y a tu modo de besar Pero siempre me ha gustado, ella es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo y mío soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te amo feliz Yo también te amo feliz Siempre estar a mi lado Junto a tu camino Junto a tu camino Junio de menos Junto a tu camino Entre más lejos se vaya Pasa el pueblo yo de ti Entre más te a distancia Junto a tu camino Yo quisiera olvidarte y acabaré por fin de sufrir Pero no puedo olvidarte porque el viento solo es Quiero alejarme, porque quiero morir mucho más Y se mantiene la distancia y lo pronto regreso Para ver tus lindos ojos, para ver cómo es el amor Porque no me importa nada, nuestra luz está tomando Yo le quiero un día, no lo puedo olvidar Porque suerte ahora el día, dejenme puedan llamar Solo quito a mi abril, un poquito de piedad Que me tienes de alegría, mi mente es de alegría Ya, desde la lengua se va a llegar No me importa nada, no me importa nada, no me importa nada No me importa nada, no me importa nada, nuestra luz está tomando Yo los mis pal photocamando Yo los mis palos y con lo Cheers Yo los mis palos y con que él feliz Solo quedé, y así fue, todo y muy triste, con mi amor, y el viento, sin tu calor. Me llegué muriendo, sin tu calor, sin tu calor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!